¡Papá! ¿Aquí en caso traes a ti? Esta es la mía Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo todo Chaleco ¿Vamos? ¿Vocés no hablan portugués, cara? Aquí, aquí, aquí está la teniendo ese camión No, no, ese camión ya está, ¿no? Ya tenemos todo Ya, ya, ya Hice un cargador amplio de AR Tengo laca, mira, tengo laca esta Está buenísima Uy, verte Ya se lo chingaron esas navas No, no, no No, 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 es mejor no pelear contra esos No, 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 no Me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda Acá, acá, acá Déjalo, déjalo, no tiene, déjalo, no tiene Cururú Cururú, estaba acá en mis 24, esos cururú Noqueado Eso Hay un guile por ahí, ¿eh? No, no, tenías que noquear al Jaime, al Jaime Tenías que noquear, ese está aún Fue arre bien No, el Copa está, está rugeando El guile está en la casita En la casa aquí La chiquitita de 2.30 Alguien le dispara, wey Se lo noqueó, se lo noqueó No, 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 al bot, al bot No veo el guile No veo el guile Ah, ya lo vi, ya vi uno En la casita Están en la casita, están Los dos, los dos Deja que se asume que le voy a pegar un carcasa Yo también Ahí está, mira Está en la ventana, se ve Están tomándose refrescos Órale, pendejos Deja los pesados, ahí salieron, salieron, salieron Ahí salió uno, salió uno, salió uno Yo veo uno por acá Vamos, dale, eso Vámonos en la moto, no Corre, corre, corre No, no, dale, dale, dale Corre, corre, corre Se nos pueden matar ¿Somos todos billys? No, solamente somos nosotros Tú y yo El otro compa no todos No todos billys Amigos, tenían todo el 3 eso No sé si tenían drop o tenían camión Porque No, para mí que camión tenían Porque no tenían arma de drop A ver, el que maté tenía grosa y Digo M4 y Carc Está muy relajado aquí, muy tranquilo Y el chabón era malísimo amigo el ghillie Porque Le pegué tiros Lo dejé tocadísimo Y seguía corriendo O sea, tenía un montón de árboles Y seguía corriendo Nada, que se frenó Seguía corriendo Si es un cargador amplio de AR, me avisas No, que me agarre No, que me agarre Vamos, un momento Vámonos Vamos Acá, mira Están andando aquí, mira Vente, vamos Están como en 170 ¿Quién quiere tener un refresco? Buenísima ¿Vos mataste al Jaime? Sí Teníamos Teníamos que matar a ese grupo Que no iba a tener un montón de problemas A mí Yo maté al Al Lima Eran del mismo team El Lima Era El que maté yo Vamos a ver aquí, espérate Cuidado, cuidado Escuchá los pasos, escuchá los pasos Que siguen dando Que siguen dando Lo veo, lo veo, lo veo Aguanta, aguanta Espera, no Aguanta No No Ya no 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 por acá ¿Ustedes arruaron esa granada? ¡Sea 4! ¡Sea 4! ¡Sea 4! ¡Sea 4! ¡Sea 4! ¡Corre, corre, corre! ¡Sea 4! ¡Sea 4! ¡Sea 4! No, 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 no Uh, lo que pega esta arma, amigo Ya salieron, salieron, salieron ¿Los viste? No Como que subieron a la otra casita En ese de arriba, compa En ese de arriba que marqué Voy a llegar por aquí, por la orilla El compa mató una, no sé dónde Ven acá, amigo No, 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 llegué ¡Los veo, los veo, los veo, los veo, los veo! ¿Los llegamos? Yo no los veo En la casita de 130 Hay 2 ¿Los llegamos, seguro? Tanto no llores Son 3 Tengo que regresar ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡En la zona! Dante, te van a ver Le pegué un carcaso a los que están a tu derecha Ahí, por la barra por atrás, Dante Cuidado, 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 cuidado Dante, fíjate el compa Ya lo mató Veo gente por acá Veo uno ¿Por dónde, men? Por 30, está siendo para NE 35, 40 Yo estoy en otra coordenada, men Entrando a los... Entrando Están entrando a los tinguad Sí, sí, sí Entra el tinguad que el compa está en la casa Entra, entra Me voy a quedar aquí viendo desde arriba Voy a estar acá de Franco Quedan tres Tres contra tres Vamos a mirar los dos Ya está con ellos No quedan dos Ah, pendejos los chingos Están aquí Tío Muerto Buu Buua 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 Quiero jugar con los juntos Eh, apretar, apretar Pausa, pausa Uy, no pude Eh, que va a jugar Va